Hola, buenas tardes. Soy Olga Tarnouska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. En primer lugar, os quiero agradecer vuestros comentarios y el apoyo que me habéis mostrado en mi blog anterior, dedicado a los rusos, prorusos y afines. En realidad, yo bloqueo a muchos prorusos porque vienen a mi canal solo para insultar y yo no puedo desgastarme con esto, mi energía y la vuestra atención tampoco. Así que la mayor parte de los comentarios cuando empiezan es que no son argumentos, ni son hechos históricos, es una evaluación, cosas absurdas, las ideas mentirosas y todas las ficciones que ha fabricado Rusia durante tantos años y que esta gente te pone como si fuera una realidad. Y está, vamos, a distancia de aquí a la luna, lo que ellos te cuentan y lo que está pasando. Con lo cual, yo les dejo con su realidad, pero este blog también es bueno para que tengáis argumentos cuando tenéis que discutir con la gente prorusosa, que yo sé que hay mucho en muchas partes y por eso agradezco vuestras reacciones también. No creo que un prorruso es convertible, ¿no? No sé si tienen una capacidad intelectual realmente para analizar cosas, para ver realidad, para tener un pensamiento propio, no impuesto de fuera y no arraigado a base de una propaganda hecha por Rusia por años. Vale, entonces, en segundo lugar, os agradezco vuestra participación en las recolectas. Ya tenemos 435 euros para nuestra nueva recolecta para drones de la brigada HIRTS, la brigada de mi amiga, ¿cómo se dice? Padroniza, mi amiga Caterina. Y entonces, aquí os dejo el vídeo, ya es el informe de la recepción de drones, y vamos a ver este drone una prueba que nos han hecho los chicos para la brigada número 77, que está en la dirección de Kupiansk, en Kharkiv. Que hemos reunido junto con mi amiga en el festival. Vale, tenemos muchas recolectas y me alegra de que hayamos participado en ello y ya tienen 3 drones. Además, eran drones complicadillos y ellos no sabían cómo manejarlos. Entonces, la empresa que los fabricó ha obligado, ha dicho que no vendemos drones sin ver que el operador, el piloto, sepa manejarlo. Entonces, los militares han venido, han estado una semana preparándose para poder manejar este tipo de drones. Que me parece una empresa seria. No va con tonterías y no desperdicia cosas que compramos entre todos. Al final no es el Estado, son los voluntarios que compramos la mayoría de estos drones. Gente, es triste. Y además, muchas veces dicen, la guerra de Ucrania, la guerra de drones. La guerra de drones es porque son asequibles para este tipo de recolectas que hacemos. No podemos comprar un misil Patriot entre vosotros y nosotros, pero varios drones sí. Tampoco podemos comprar un tanque, pero varios drones sí. Entonces, así hace todo el mundo y os lo agradezco muchísimo. Este es el Pipo. Seguimos intentando llegar a la cantidad que necesitamos con vuestra ayuda. Muchas gracias. Estamos ahora mismo en una especie de tiempo muerto. No esperamos maravillas de Biden en esos dos meses. Ya nos gustaría, pero va a ser que no. Y aunque hay algunas cosillas que son pasos pequeñitos, pero a nuestro favor. Por ejemplo, Biden ha permitido la llegada de los técnicos estadounidenses a Ucrania para dar mantenimiento local a los sistemas norteamericanos. Estamos hablando de los aviones F-16 y de los sistemas Patriot, que por supuesto se gastan, se desgastan, se dañan y en vez de arrastrarlos a algún país vecino y hacer el mantenimiento ahí, los técnicos van a venir y van a hacerlo mucho más rápido. Así que agradecemos esta intervención. Rusia está aportando todo lo posible e imposible por echar a Ucrania de Kursk y por intentar ocupar algún territorio ucraniano nuevo. En la región de Donetsk es su objetivo principal. El pueblo que se llama Kurájave, que ya ha salido en muchos mapas y volverá a salir, Kurájave y Pokrovsk. Por cierto, algunos me han escrito, y la represa cerca de Kurájave. Parece que son los ucranianos que han detonado esta represa para ralentizar el avance de las tropas rusas. Y las tropas rusas, a la hora de ocupar los pueblos y entrar a Kurájave por parte del sur, ya están en el parte este de Kurájave, por ejemplo, pero quieren acercarlos por los flangos y luego bloquear esta ciudad. Y ahora que tienen la barrera acuática, a lo mejor se va a ralentizar este avance. Y probablemente en Pokrovsk van a llegar hasta Pokrovsk, donde Ucrania también va a intentar triturar las tropas rusas. Muchas veces la gente, bueno, yo lo digo porque te escriben en los comentarios los pros rusos. Cuando yo doy una noticia, yo muchas veces todavía tengo versiones, yo no tengo una noticia confirmada. Entonces, si me sale la noticia de que esto fue detonado por los rusos, yo también he dicho que hay una versión que fue por Ucrania, hecho por Ucrania, pero parece que de momento se confirma la versión de las tropas rusas detonando esa represa. Es una represa pequeña, no es para devastar campos y campos y pueblos y pueblos. Es una represa pequeña, local, para varios pueblos, y el nivel del agua no son 10 metros, son 1 metro y 20 centímetros. La subida, que algún pueblo quedará un poco inundado, halagado y todo esto. Pero durante la guerra se hacen esas cosas. Y de hecho, creo que si lo hace el ejército que se defiende, ni siquiera se considera como algo nocivo. Es una necesidad que se hace para defender su propio país. Entonces, yo cuando tengo la confirmación, enseguida os la dejo. Y a veces no sale hasta el día después o varios días después. Entonces, no es por mentirosa. Es porque yo manejo la información oficial ucraniana que hay a la hora de cuando yo grabo el blog. Vale, entonces, ¿qué más? Kursk. En Kursk, los medios occidentales escriben, hacen sus análisis, que Rusia está desgastándose muchísimo, muchísimo en Kursk. Hay 50.000 de tropas allí. Pero como las operaciones ucranianas son muy móviles, no tienen puntos fijos, ellos no pueden avanzar tal y como planean, porque tampoco tienen mucha maquinaria. Acordaos que su golpe principal es la dirección de Pakrovsk y Kurájavr. Ya no tienen recursos para hacer bailas ofensivas en diferentes lugares. O sea, tienen un foco principal y varios focos de distracción. Por ejemplo, Kupersk es distracción. Y ayer hubo un grupo de sabotaje de uso que entró en Kupersk. Entonces ya algunos mapas y algunos noticieros dijeron que los busos ocuparon Kupersk. Y en verdad eran 150 personas que entraron con sus vehículos en Kupersk y se dispersaron. Luego el ejército ucraniano consiguió localizarlos y neutralizar a esta gente que entró, no sé cuántos, un centenar de personas. Pero ya en todas las noticias salió esto. Entonces tenemos que entender que la guerra es muy móvil y si por la mañana hay una cosa, por la tarde se puede desmentir. Al menos la parte ucraniana lo desmiente. Y es lo que yo os comunico. Pero claro, eso no quiere decir que ellos dejarán de hacerlo. Van a intentar tomar Kupersk. Porque es un nudo ferroviario importante y porque también distrae las tropas ucranianas. Ahí están nuestros drones. A ver si los chicos graban alguna operación con sus drones en acción. Vale, Kupersk. Además, si ellos hubieran querido entrar a Kupersk, que está muy cerca de la frontera, está a pocos kilómetros de la frontera con Rusia, ya lo habrían hecho antes. Pero no les interesa porque es la región de Jarkil. Y en la región de Jarkil ellos no tienen gran cosa que hacer, de momento. Y por eso se concentran en otras cosas. Y además, cada día el Estado Mayor publica la cantidad de ataques. Entonces, por ejemplo, el día 12 había 116 ataques y el día 13, ayer 161. Más o menos. En Pakrovsk, ayer 28, hoy 40. En Kurájava, ayer 48, hoy 45. Y en Jarkil, 8 y hoy 8. En Kupersk, ayer 17, hoy 12. Entonces, vemos que la dirección Kurájava-Pakrovsk en total es más de la mitad de todos los ataques en el frente ucraniano. Y las pérdidas que tiene Rusia, ahí también son alucinantes. El otro día, antes de ayer, 1930 personas de bajas. Era 60, creo. 60 o 30 personas de bajas. Es el récord absoluto en todo el tiempo de estos meses, o incluso de la guerra. Y quiere decir que les da igual. O sea, tienen ese objetivo, los mandos, y les da igual mandar a la gente a morir. Y últimamente tenemos muchísimos vídeos de los soldados rusos, de sus madres, quejándose de esa práctica de la carnicería que hacen los oficiales en el ejército ruso para conseguir sus objetivos. Siempre ha habido, ¿no? Pero como que hay un boom de vídeos que aparecen la gente contando sus historias. Yo he dicho, ¿no? Si en una semana en Kursk han perdido, han recuperado 50 kilómetros cuadrados. Poco más de una semana, desde el inicio de noviembre. Entonces, ahora la parte que está más o menos controlada por Ucrania son 900 kilómetros. Y eran 950 a principios del mes. Y también los rusos lanzan un montón, un montón, un montón de bombas aéreas planadoras bombardeando su propio territorio. Y tenemos vídeos de los habitantes locales que lo cuentan, que vienen los rusos y pensando que hay ucranianos, que a lo mejor los hay, a lo mejor no, destruyen y destrozan sus pueblos. Entonces, en 100 días de la operación de Kursk, han lanzado 3.200 bombas aéreas planadoras. Gente, esas 3.200 bombas aéreas planadoras son que no caen en el territorio de Ucrania. Para aquellos que dicen que la operación de Kursk ha sido un error, caen en Rusia, destruyen el territorio ruso, destruyen la infraestructura rusa. Por supuesto, hacen daño a nuestros chicos porque ellos dicen que aquello es duro, 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 porque no solo es en las bombas aéreas, sino que también son como 2.400 minas explosivas que lanzan de los drones y más de 2.000 y pico drones FPV que ellos han lanzado contra todas nuestras divisiones que tenemos en Kukansk. Así que, para que entendáis que eso fue una forma de desviar la guerra al territorio ruso. Ojalá, ojalá toda esa guerra esté en el territorio ruso. Pero nosotros no podemos... Es lo que hay. Y nosotros vivimos con bombardeos constantes durante más de dos meses y yo ya no sé cuándo dormí seguido. Y no sé cuándo dormí la última vez más de seis horas. O he dormido cinco horas. Y se nota el desgaste emocional de todos estos bombardeos que duran por la noche, luego de día, que tú no puedes entrar al banco que necesitas sacar dinero porque está cerrado. Entonces, es un bloqueo muy importante a toda la funcionalidad de Ucrania. Entonces, el día 12 nos lanzaron 110 drones, gente imaginaos, de los que 46 fueron derribados y 60 perdidos. De los drones perdidos, muchas veces son la porquería esta, volátil, que son dos palos de aluminio y un motorcito. No son drones, drones. Luego, ayer nos lanzaron 37 drones, perdón, 90 drones de los que hemos derribado 37 y se quedaron perdidos 47. Y ayer, aparte de los drones, es la primera vez que lanzan en 73 días, dos meses y medio, un ataque con misiles aquí. No es un ataque grande, es un ataque con dos misiles, con seis misiles, ¿vale? Dos misiles balísticos tipo Skander o coreano, KN-23, y dos misiles de crucero X-101. Y dos otros misiles que no hemos derribado, esos cuatro los hemos derribado y los otros pues cayeron y hicieron algún daño. Probablemente en la región de Poltava, donde hubo un incendio en el objetivo de infraestructura civil, una también empresa industrial. que hay, sí. Vale, estos son los ataques constantes, diarios, que hacen daño, que dejan a los pueblos sin luz, que ya os he dicho en el bombardeo del día 11 de Encribirif, se ha llevado la vida de una familia entera, se quedó solo este padre desconsolado y una madre con tres hijos se quedaron bajo escombros y no sobrevivieron. Y los niños tenían diez años, dos años y dos meses. Vale, entonces es tremendo ver esa tragedia humana que ayer era el día de luto en Kribeirik por por este terrible ataque ruso. Y todos los días hay muertos, hay ciudades que como Gershon cada día hay uno o dos muertos, hay varios muertos siempre en la región de Donetsk en Kiev después del bombardeo solo hubo un herido y en Donetsk por ejemplo ayer dos muertos ocho heridos y muchas veces los rusos lo que hacen es cazar a los civiles con los drones. Todavía queda gente en los pueblos cercanos a la línea del frente y ya hemos visto a civiles muertos por los drones. Incluso coches de civiles que han sido bombardeados como ayer en Pachrovsk que una familia intentó evacuarse y al final le lanzaron un dron y murió el hijo y los padres se quedaron heridos. Entonces claro Ucrania constantemente estamos evacuando a la gente de todas las regiones que tenemos región de Kharkiv región de Sumy no región de Donetsk siempre Ucrania pide a la gente evacuarse a tiempo pero es muy es muy complicado la gente lo alarga lo deja para allá los últimos momentos cuando ya los rusos están muy cerca y pueden hacer este tipo de daño y no solo quitan la vida a los que quieren evacuarse sino a todas las brigadas de voluntarios que vienen a ayudar hay mucha gente que ayuda con este tipo de cosas hay ángeles blancos que son brigadas de policías a veces que acompañan todo esto y esa gente arriesga su vida por aquellos que no se han salido a tiempo yo a veces digo vale yo todavía puedo entender si se queda alguna gente mayor dice bueno yo quiero morir en mi casa pero cuando tengas hijos que es tu futuro ¿a qué esperas? ¿a qué esperas? dejándolo con bombardeos si ya están traumatizados todos los niños que tenemos aquí y yo cada vez que les veo como corren los pobrecitos al refugio cada vez que suenan las alarmas imaginaos vivir por las explosiones todo el día cerca del fred y no sé gente perdonad pero yo no sé ¿qué es esto? bueno Putin no podríamos dejar de hablar de Putin y yo creo que en Rusia también hay una cierta confusión porque ellos lo que querían era desestabilizar los Estados Unidos que Trump no reconozca la victoria de Harris y que monte un circo durante meses que podría paralizar los Estados Unidos con todas las revueltas sociales que podría organizar Rusia estaría ahí yo creo que Rusia ya mandó un ejército de sabotaje a la espera de salir a apoyar a Trump sí no me cabe mucha duda pero de repente Trump ganó con una mayoría absoluta y Biden tranquilamente lo vio ayer lo felicitó por su victoria y va a entregar de forma decente el poder pero claro Rusia necesita algún impacto vale entonces el lunes en los programas rusos por la mañana y por la noche empezaron a hacer cosas así un poco miserables mostrar a Melania Trump en sus años de modelo con poca ropa en las pantallas y esto claro es el presidente de los Estados Unidos que además se supone que es amigo de Putin y de repente lanzan esa campaña de discreditación de Trump que yo creo que era un poquito un chantaje o no chantaje y decir mira te podemos poner a parir y te podemos decir esas cosas porque en Rusia claro las televisiones no muestran las cosas no autorizadas vale y Putin todavía no le ha felicitado oficialmente a Trump él ha hecho un speech en una cumbre por ahí y ha dicho que sí lo felicita y vamos a ver cómo se porta Trump entonces yo no creo que a Trump Trump ha escuchado ese discurso de Putin donde hay una felicitación explícita a no ser que tuvo esta llamada que dicen que tuvo lugar una llamada informal de Putin donde Trump le ha pedido no escalar en conflicto de Ucrania hasta me imagino su llegada al poder a lo que Putin contestó con un ataque de bombardeo light de Kiev vale entonces él como que dice bueno tú me has pedido esto no sé si esa situación tuvo lugar pero yo voy a mostrar que yo si quiero puedo vale vale bueno entonces qué pronóstico tenemos que la línea del frente todavía puede moverse hasta hasta el mes de diciembre unos 30 o 35 5 kilómetros vale que los busos podían seguir avanzando y Ucrania es lo que hace nuestro objetivo que tenemos un objetivo impuesto porque no tenemos otras opciones el objetivo es desgastar a Rusia cuanto más durante esa ofensiva intensa que ellos han emprendido vale entonces ellos intentan acaparar territorios y nosotros desgastar el ejército para que Rusia en el año 25 entre echa polvo ojalá podamos hacerlo cosas curiosas vale voy a hablar de cosas curiosas por ejemplo cuando los rusos cuando hablan de sus victorias o de las noticias de repente nos echan la culpa de todo y han dicho que Rusia ha liberado un pueblo que se llama Guruskovo y se ha encontrado que el Guruskovo el pueblo ha sido devastado por los merodeadores ucranianos saqueadores que los ucranianos lo saquearon y eso salió en las noticias y luego resulta que los ucranianos no llegaron al pueblo Guruskovo y que los que lo saquearon eran los propios soldados rusos luego claro ellos tuvieron que rehacer la noticia y retirarla pero eso quedó un pueblo saqueado por el propio ejército ruso y como yo he dicho noticias sobre saqueos han salido un montón y siguen saliendo ayer hubo un incendio no ayer el día 12 por el bombardeo de drones de un depósito de petróleo en Biogorod se incendió una cisterna y en Crimea también bombardearon algunos camiones que llevaban petróleo no son cosas grandes son pequeñas operaciones pero para que veáis que están en curso en Sebastopol Crimea explotó un coche bomba de un capitán del primer rango de la flota del mar negro un tal Trankovsky vale que Ucrania lo declaró como criminal de guerra este tío que ya podría ser admirante dicen que estaba a punto de recibir el cargo de admirante ha sido culpable de varios ataques con misiles de crucero contra la población civil ucraniana vale entonces el tío murió expiró de la pérdida de sangre y por ejemplo es culpable de un golpe que hicieron al centro de la ciudad ucraniana Vigneta en el año 22 en julio cuando había 29 muertos y entre ellos bastantes niños como sabéis Ucrania cuando hay equipos que investigan este tipo de crímenes y publicamos cuando se termina alguna investigación de algún crimen contra los civiles de ese tipo cometido por los rusos Ucrania publica las listas de los presuntos asesinos criminales y ya de estas listas de cada lista por supuesto un jefe que da la orden de bombardear es el blanco número uno y ya tenemos unos cuantos si os acordáis también eran los pilotos o los jefes de las escuadras y todo esto esta gente como yo he dicho tiene que saber que que la justicia divina les llegará vale es curioso porque en lo que Ucrania y los ucranianos creemos es en la justicia humana vale no tanto la orden en ley sino que este tiene que salir vale entonces vamos a ver muchas muchas operaciones de este tipo y son necesarias porque la ley no llegará ni a una centésima ni a milésima parte de todos los crímenes cometidos en Ucrania que son 140.000 crímenes registrados desde el inicio de la guerra solo en los territorios que Ucrania tiene en su disposición porque cuando lleguemos a los territorios ocupados ahora mismo encontraremos miles y miles de crímenes más es triste pero es la realidad de una guerra vale entonces otra buena noticia es que cae el puente de autos y ferrocarriles en el pueblo Jankoi Jankoi es un nudo muy importante ferroviario que une la península de Crimea con la parte continental y por ahí pasan los trenes de logística que van a Vertean Camariú y otros sitios vale entonces no aguantó el puente se derrumbó de repente y también quería comentar una cosa curiosa un cuatilleo vale un cuatilleo pero que está confirmado con con los documentos oficiales que han pirateado por ahí resulta que el ejército norcoreano es un ejército de alcohólicos que cuando nosotros hablamos de Rusia pensamos que es un país que está embriagado el 90% de su tiempo y de repente llegan los coreanos y les ganan pero les ganan con creatividad a como se dice despampanante porque en este escrito que es una orden una especie de informe de un responsable de un destacamiento que dice que hay dos norcoreanos que han muerto por ingerir porque han tomado todo lo que contenga alcohol pero toda gente es antisépticos que tenían en su kit de primeros socorros e incluso las toallitas que tienen alcohol se han comido las toallitas y han tenido la revuelta de tripas y han palmado con esto que no han podido se vivieron todo antifreeze esto es lo que no sé cómo se llama en España los limpiacristales los estos y también han dicho que aparte esos dos han muerto pero también los militares de la brigada 810 es la famosa brigada que Ucrania la machaca en todas partes y es la brigada que muchas veces asesina a nuestros militares por eso nos la tenemos jurada pero resulta que ellos se han borracheras junto con los norcoreanos bebiendo cosas no potables como desinfectantes y tan por la noche y este es el fantástico informe que nos cuenta esas historietas yo alucino digo claro la gente dice que estaban esperando a los superhombres que no temen ni frío ni calor y están dispuestos a morir con cualquier orden de su superior y estos vienen y se comen las servilletas con alcohol ay bueno es una anécdota pero a mí me pareció graciosa y os la comparto vale entonces brevemente las noticias internacionales Boris Johnson antiguo primer ministro británico ha dicho que si Trump reduce la ayuda financiera y Ucrania entra en una situación crítica es posible que las tropas de Gran Bretaña estarán en Ucrania Mark Rutte el secretario general de la OTAN se ha encontrado con Anthony Blinken pidiendo aumentar a ser posible el apoyo en estos dos últimos meses de la administración de Biden a Ucrania Europa está un poco asustada porque si Trump nos rechaza la ayuda quiere decir que Europa se tiene que encargar de todas las ayudas y todos los gastos tanto financieros de esta guerra que lleva Ucrania que son enormes que para Ucrania será un golpe pero este golpe Europa nos ayudará a mitigar y Blinken ha dicho que sí pero claro ellos ya se están yendo y están haciendo así con la manita espero que hagan algún gesto más el jefe del comité militar de la OTAN Bob Bauer dice que en esa charla que que si no fuera por las armas nucleares la OTAN ya habría entrado en el territorio de Ucrania y habría expulsado a Rusia y la situación no es comparable con lo que ha habido en Afganistán porque ahí no había armas nucleares entonces el tema de las armas nucleares vuelve a resucitar ahora mismo y la revista The Times escribe que Zilinski en varios meses ya podría tener una bomba nuclear hecha si una bomba básica que ha sido usada parecida a la que ha sido usada en Hiroshima en el año 45 ¿vale? entonces y muchos muchos medios se están ventilando este tema de las armas nucleares a Ucrania el Ministerio del Exterior de Ucrania desmiente que Ucrania esté elaborando o como se dice desarrollando sus propias armas nucleares aunque tenemos tanto tecnologías como científicos y en teoría en unos seis meses se podría tener pero Ucrania respeta el acuerdo de no proliferación de las armas nucleares que fue firmado en el 96 con las garantías de seguridad que nos dieron Rusia Gran Bretaña y los Estados Unidos pero como estas garantías no funcionan y de repente los Estados Unidos nos dicen adiós y no nos dan nada pues hay gente que piensa que Ucrania podría desarrollar sus armas nucleares y claro en Ucrania hay mucha discusión porque dicen que si es la única opción que nos queda porque nosotros estamos estamos en una situación de desespero o sea las armas nucleares no es porque nos da la gana es porque no nos dan otro tipo de armas o otro tipo de permiso ¿vale? entonces para defenderse ¿con qué vamos a defender? ¿con el tratado este que se han firmado haciendo así de papeletas? ¿con papeletas? pues no ¿vale? yo creo que es un tipo de campaña para intentar buscar soluciones rápidas que no sean las armas para Ucrania nucleares ¿no? pero a mí no me importaría tener armas nucleares apuntando a a los sitios estratégicos y objetivos militares rusos para poder tener una posición medianamente fuerte que no tenemos y no hemos tenido nunca en esa guerra ¿vale? yo creo que ah otra noticia que Trump parece que va a apuntar no apuntar a designar a un representante para negociar intermediario para las negociaciones entre Rusia y Ucrania eso quiere decir que Trump personalmente no quiere comerse el coco con nuestros problemas que él quiere a un encargado que haga este trabajo sucio por él así que eso quiere decir que la solución del conflicto rápida no va a haber ¿vale? porque entre que el negociador empiece a viajar como ha hecho el Baní de parte de China ¿os acordáis? que China también intentó hacer el pacificador universal y han visto que las posiciones de Ucrania y Rusia son irreconcillables y entonces se han retirado así que este es más o menos el escenario que le espera el representante de Trump creo yo vale y luego otra buena noticia es que Alemania nos va a dar otro sistema a Eristí es el sexto sistema antes del final del año así que estas son las noticias de hoy os pido una suscripción un like un comentario un compartir de este vídeo y por supuesto venceremos y una donación para nuestros dones a este palpo venceremos